Oh, el teléfono. Lo siento, Tetsuko, pero no tengo tiempo para sermones. Quizás sea una orden del presidente. ¿De veras? Sí, diga. Aquí en la isla Renurian. Es Roma. ¿Es la residencia de Milk? Sí lo es. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Los has visto en el señor Isla Desierta? Soy un representante de Jane Shab O'Jizu. Me llamo Mari. Pues aún estamos esperando el pago correspondiente a este mes. ¡No tengo dinero! ¿Qué? ¡Cierra!